Hola a todos, soy Eva, bienvenidos de nuevo a Eva Cuinera. Hoy os traigo, a petición vuestra, ideas fáciles, ideas baratas para preparar esta Navidad. Así que vamos a preparar dos entrantes con hojaldre, uno, unos nudos de requesón y espinacas y unos palitos decorativos. Ya veréis, vamos a ello. Vamos a mezclar las espinacas frescas que ya he salteado un poquito con el requesón y vamos a hacer una mezcla. Hemos cogido una lámina cuadrada en el supermercado, fijaros, porque hay marcas que las hacen redondas y otras que las hacen rectangulares. Vigilad, coge la rectangular. La ponemos en horizontal y vamos a rellenar la mitad derecha de la lámina. Ahora que ya tenemos rellenada la mitad derecha, la mitad izquierda la pasamos por encima y cerramos. Ahora vamos a cortar unas tiras que son las que vamos a enrollar sobre sí mismas y a enrollar en redondo, así nos dan nuestros nudos. ¿Veis? Retorcemos sobre sí mismo, vamos retorciendo, vamos retorciendo, así queda una estirada. Y luego vamos enrollando y ponemos abajo para terminar. Así van a ser nuestros nudos. Una vez tenemos los nudos hechos, los pintamos un poquito con huevo y los llevamos al horno a 200 grados, unos 10 minutos. Vigilad que queden tostados, que no se os pasen. Vamos al horno. Mientras tenemos los nudos en el horno vamos a preparar los palitos, que ya veréis que pondremos unos besos de tubo y van a quedar espectaculares. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar el hojaldre en tiras por el lado más corto. Las vamos a ir separando un poquito porque luego las vamos a rellenar de cosas distintas. Una vez que los cortamos y los tenemos separados, vamos a decorarlos cada uno con sabores distintos. ¿Vale? Los primeros que vamos a hacer que van a recordar un poquito al sabor de la pizza van a ser con tomate, con salsa de tomate y con un poquito de oregano. Ponemos el oregano y vamos a por los siguientes, que estos van a ser de queso crema. Vamos a aprovechar ese queso crema tan chulo que nos mandaron los amigos de Foodiebox, que es crema de queso con trufa negra, que rico. Ya tenemos los similares a la pizza y los de crema de queso y ahora vamos a pintar con huevos los otros porque les vamos a poner semillas. Las semillas son súper ricas, muy saludables y tendríamos que utilizarlas muchísimo más en la cocina. Unas las vamos a hacer con semillas de amapola, que son negras, y las otras con cesamo. Pintamos con huevo porque si no las semillas no se pegarían. Vamos con las semillas de amapola. Estas últimas las estamos preparando con sésamo que no está tostado, también existe el tostado, pero este se nos va a tostar en el horno para quedar más rico. Y listo, ya veis que fácil, lo vamos a poner en la bandeja de horno a 200 grados, unos 10 minutos. Bueno, ya veis que dos recetas hemos preparado con dos masas de hojaldre, que no valen más que un poquito más de 2 euros. O sea que con menos de 5 euros hemos preparado unos palitos estupendos que ponemos en unos vasos de tubo y nos alegran las mesas de estas navidades. Y unos nudos de espinacas y que re que son, muy ricos y os prometo que están. Ah, por cierto, recordad que tenemos el sorteo vigente, tenéis que entrar en el vídeo que os dejaré aquí al lado. Y solamente suscribiros, dejad un comentario y podéis ganar un fantástico lote para preparar pan en vuestra casa, no os lo perdáis. Espero que os hayan gustado estas dos recetas, que las encontréis interesantes, que las preparéis estas fiestas. Si tenéis más ideas con hojaldre, las podéis dejar en comentarios, sobre todo dejadme like y suscribiros. ¡Hasta pronto!